Afectados se han visto los niños, niñas y jóvenes de algunas instituciones educativas que no han recibido el acostumbrado complemento alimentario que se entrega en las instituciones a través del restaurante escolar. Cerrados en algunos casos se encuentran, en otras ocasiones han tenido que hacer milagros para poder darlo. Yo tengo en mi grupo, por ejemplo, es segundo uno y tengo 40 estudiantes, de los cuales hay 36 en el restaurante y al no tener restaurante es muy complicado porque uno la sana alimentación, estamos viendo en este momento que traen mucha comida, muchos alimentos procesados, que papitas, que chocorramos, que gaseosas, que maltica y eso no es lo más conveniente para el crecimiento de ellos. Y preguntan mucho los niños, a ellos les encanta el restaurante por ser tan variado, por la minuta tan diferente y no, pues muy complicado para ellos y para nosotros porque lo piden demasiado. No, nos hace mucha balda porque no hay nada como comer caliente y además es muy económico. A pesar de que hace 15 días que no nos han entregado víveres, estos 15 días nos sorteamos con la situación, con los poquitos víveres que teníamos de reserva, tuvimos hasta hoy, haciendo prácticamente milagros. A pesar de que no teníamos el mercado completo, nos defendimos fácil y ajustando con otras cosas, fuera del mercado, comprando panela, arroz, con la plata que los niños pagan y no han aguantado hambre. Ojalá llegue el restaurante escolar no más pronto que se pueda porque hay niños de muy escasos recursos. El comedor escolar desempeña una importante función alimentaria en cuanto al suministro de alimentos y la composición de los menús ofertados, una función nutricional que permite satisfacer las necesidades nutricionales de los alumnos usuarios, que hasta ahora y ya por varios días en Urrao no ha podido recibirla algunas instituciones. Pero ¿cuáles son las causas? Dificultades en temas contractuales siempre desde la administración pública las van a ver, pero sabiendo que es una población tan vulnerable, sabiendo que son nuestros niños, niñas y adolescentes los que se benefician de estas ayudas, pues estamos desplegando todas las capacidades desde la administración municipal y con la gobernación para que nuestros jóvenes tengan beneficios o tengan este beneficio que es el PAE. Es simplemente pedirles un poco de paciencia, creo que no son ni las dos semanas, es un poco de paciencia logrando agotar estos procesos. La inversión del PAE para este año es de 499 mil millones de pesos, de los cuales el 93,3% son aportes del presupuesto de la Secretaría de Educación y el 6,7% restante corresponde a los recursos del Sistema General de Participaciones asignados por la Nación.